Música Yo creo que está muy bien tener la oportunidad de hablarnos, de dirigirnos directamente al hotelero desde la parte de una empresa tecnológica y poder ofrecer y charlar sobre las posibilidades que tenemos para el hotelero. Música Porque todas las herramientas van de la mano, al final todos estamos trabajando para aumentar la venta directa del cliente online y este tipo de eventos y charlas nos unen en cuanto a que todos trabajemos hacia la misma dirección, que es que el hotel venda mejor directo. Música Y es muy difícil competir con los grandes grupos, con otras y demás, el mensaje es de se puede, ¿no? Y además hemos tenido ejemplos de hoteles concretos que lo están haciendo, hoteles individuales, hoteles pequeños, que realmente lo están consiguiendo. Y cada empresa ofrece su expertise, su know-how acerca de cómo podemos ayudar a estos hoteleros. Al fin y al cabo hoy en día es lo que digo, está todo interconectado y es muy necesaria la presencia de los establecimientos en cada una de las etapas del viaje donde nosotros podemos ofrecer esta tecnología para que ellos sean competitivos. Música Reunir a los diferentes actores que nos encontramos en los hoteles a nivel de sistemas de gestión, distribución, etcétera, etcétera, es positivo, de manera que el hotelero pueda ver qué herramientas hay en el mercado, qué soluciones se proponen en el mercado, la evolución tecnológica del mercado y primando lo que es la gestión hoy por hoy y mejorar los resultados de los establecimientos, por lo cual es positivo. Música Pueden resolver muchas dudas sobre su estrategia en marketing digital, siempre salen cosas nuevas, hoy se ha visto en la charla, ¿no?, cómo actuar en determinados productos de TripAdvisor, o de Google, o de Facebook. Entonces, es normal que tengan muchas dudas por hacer cosas muy nuevas y poder compartir un poco ese conocimiento es extremadamente valioso para ellos, yo creo. Música Música